Música No hay placer es que en la vida hacen que me dé el dolor Así quiero conservar la pena que existe en tu ser Rosas del jardín más bello, he de amar las pernas, todo te ofrecí Oh mi bien, por qué pagaste mal, me arrebataste mi felicidad Siento que se va la vida, y la que perdida antes no grunda Por lo que quiera que te encuentres, yo sé que sufriendo por mí estarás Otro amor tan amplio y limpio, jamás como el mío en la vida llana Después, mujer, de haber sufrido tanto Te encontrarás difícil, limpio en mi corazón Te encontrarás difícil, limpio en mi corazón Te encontrarás difícil, limpio en mi corazón